Hola a todos, buenos días, soy Elsa Farrús y este vídeo es una aclaración de lo bonito que sí nos trae el portal. Siempre hablamos de los síntomas o de los movimientos. Esta noche la frecuencia ya se siente, está entrando muchísima cantidad de energía fotónica y de amor. De hecho, yo decía esta mañana, como me den más energía amorosa, me veo besando ya todos los árboles que hay por el camino. Bueno, la frecuencia, lo que está haciendo es colocarnos a cada uno en nuestra propia frecuencia. Los que somos más antiguos nos acordaremos que cuando entraba un mensaje de móvil, la televisión se arrugaba, hacía brrr, 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 brrr. O cuando encendías el microondas, se oía el ruido en el televisor, porque son diferentes frecuencias o densidades de sonido. Por lo que está haciendo el portal es llevarnos a cada uno a la propia dimensión, es decir, aquello que estamos sosteniendo en el corazón. A través de los conflictos o las personas que se cruzan a nuestro día a día, especialmente los días previos y los días posteriores, nos está mostrando la cantidad de amor que sí somos capaces de sostener. O si aún estamos 100% reactivos al otro, enojados con la vida, buscando culpables, si aún vemos la impotencia de que no da fruto lo que hemos iniciado, para que revisemos desde dónde lo iniciamos. A veces no se trata de abandonar lo que estamos haciendo, sino de comprender si lo empezamos por ira, por venganza, por huida de la responsabilidad hacia algo. No sé por qué actualmente hemos cogido como Dios la pereza, ¿vale? Nos hemos acostumbrado a darle el botón a todo y la vida real no es un botón. En la vida real hay enfermedades, en la vida real hay conflictos, en la vida real hay que tomar decisiones que a veces nos duelen, hay que abandonar cosas porque ya no son camino. Entonces todo eso nos está generando una ira, sobre todo después del proceso de 2020, en que la gente ha sacado un instinto de supervivencia que no es capaz ni siquiera de estar de vacaciones sin gritarle a sus propios hijos. Y lo que está haciendo la energía entrante es mostrarnos justo eso, o sea, ¿qué está ocurriendo en mi vida? Que no puedo tener la paz interna. La paz interna es la conexión con el alma, es el diálogo real, es la capacidad de ver dónde sí eres útil o no. Por ejemplo, yo tengo algunos regalos divinos, capaz de generar muchas estructuras, de enlazar cosas, de generar proyectos, pero tengo una dificultad, que son los números y pasar cuentas, lo paso fatal con la dislexia. Y eso me genera mucha ira. Pues eso es tomar la conciencia de que yo ahí no soy bueno y delegar o compartir eso con las personas que sí tienen ese don. Eso es lo que nos está mostrando el portal. ¿Dónde pertenezco y dónde no pertenezco? ¿Dónde puedo aportar más a la humanidad? ¿Y dónde me estoy matando interiormente a mí mismo para seguir en el buenismo, en gustar a papá o a mamá, en ser más que mi hermano, en mostrar y demostrar? Mostrar y demostrar se acabó. Es la presencia del ser. Y mucha gente me dice, bueno, pero es que lo que funcionaba no funcionará. No, es que no, es un antes y un después. Que he aprendido en México la palabra parteaguas, como Moisés. Uno se va para un lado y otro se va para otro. Este portal es un parteaguas, un parteaguas mundial. Para colapsar los sistemas y nosotros interiormente también somos un sistema. Tenemos nuestras personalidades, nuestras heridas, nuestras ilusiones y nuestra verdad. Y la verdad no siempre corresponde a lo que nos hace ilusión. Entonces este portal es una dosis de realidad extrema, con mucho amor, para que tomemos decisiones y hagamos los cambios necesarios. Ahora, el portal no es una varita mágica, que va a recolocar 40 años de malas decisiones. No, de eso te ocupas tú. Te muestra lo que hay, pero el libre albedrío te pertenece a ti. Y el libre albedrío es elegir sin condicionamientos. Elegir aquello que con los años te va a dar paz. Puede que te equivoques o no al elegir. Claro que nos equivocamos todos, nos equivocamos y mucho. Pero son aprendizajes, no hay errores. Aprendes que ese no es camino y vuelves a elegir. Por lo tanto, el portal no te va a dejar excusar en otros. No te va a dejar culpar a otros. Y lo que te lleva a la rabia de tu pareja, de tu hijo y de tu entorno, es tu rabia. Porque quieres, desde una muy fuerte soberbia inconsciente o consciente, que las cosas sean como tú quieres que sean. Y eso es de principitos y princesitas. Y ya no toca. Toca ser adulto. Toca ser responsable de la propia energía. Y toca ser responsable de uno mismo. Y sobre todo, mucha energía de gozo, mucha energía de amor, mucha energía de gratitud. Si no estamos en esas tres energías, es porque hay que revisar la base. Porque es una maravilla descansar bien por la noche. Es una maravilla levantarse y ver los árboles. Es una maravilla estar vivo, nuestro organismo, cómo funciona, cómo se regenera. Si no somos capaces de verlo, es porque estamos en un bucle emocional, del cual debemos aprender algo para poder salir de él. Y eso se va a intensificar. Eso no se pasa al 888, vienen los extraterrestres y se arregló. Eso va a ir a más en creciendo de aquí en adelante. Hasta los tiempos de los tiempos. Porque a más amor, más reconocimiento de tu corazón que quiere esa frecuencia. Y más te muestra lo que le impide esa frecuencia. Os mando un abrazo muy grande a todos y feliz día.